¡Mira al cielo! ¿No son hermosas las estrellas? Estrellita, ¿dónde estás? Ne pregunto qué serás En lo alto, muy muy lejos, como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se oculta ya y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz, un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¿Verdad que son preciosas las estrellas? Cantemos una vez más Al viajero guiarás, brillando en la oscuridad Él te lo agradecerá, sin ti no podría avanzar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se oculta ya y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz, un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás